Groucho, Chico y Harpo Los hermanos Marx protagonizan esta comedia del año 35 Que sigue siendo un enorme clásico llamado Una noche en la ópera Los muy cómicos hermanos se meten esta vez con la creme de la creme de la sociedad americana En una divertida trama donde dos amantes que no pueden estar juntos Se las ingenian para tener un chance dentro de la ópera Aderezando todo con las burlas y las críticas al mundo yuppie A pesar de tener 76 años es una comedia que se mantiene vigente y con un ritmo saludable Que sigue permitiendo al espectador gozar de un humor mucho más blanco y de cierta forma hasta de pastelazo Pero considerada sin duda una de las mejores comedias de la historia del cine Dicen que filmarla no fue nada fácil Hubo ciertas pugnas entre el productor, el estudio MGM, el debutante director con los hermanos Sam Wood Y los mismos tres actores aunque finalmente la película salió y tuvo una enorme aceptación mundial Una noche en la ópera además abrió una nueva forma de promoción y de marketing para el cine Fue la primera vez en la historia que la MGM produjo una cinta con los hermanos Marx Para ello diseñaron un plan diferente para promocionar la cinta Los hermanos se embarcaron en un tour por la Unión Americana ofreciendo entrevistas Con diferentes diarios y fueron recibidos también en estaciones de radio y demás Era la primera vez que la gente sabía de la existencia de una película y ciertos detalles de la misma Antes de que esta fuera estrenada Una noche en la ópera sigue siendo un documento valioso y un clásico entrañable Y aquí en 50 películas que deberías ver antes de morir la tenemos en su quinto ciclo La pueden gozar solo aquí en TCM Si quieres más información sobre esta y el resto de las películas Métete entonces a www.tcmla.com Síguenos en nuestra página de Facebook y de Twitter Comenta con nosotros que te parecen las películas Y entérate además de la lista completa, nuestros ciclos anteriores Y toda la programación que tenemos para ustedes en TCM sobre los clásicos del cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!